de sus tareas y mandó el faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis más paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada porque están ociosos y por eso se levanta la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios siéntese por un momentito en esta noche agárrele la manito al que le quede al lado y dígale que bendición que estés en este lugar agarre la mano apriéndesela hasta que le retengan los dedos y dígale que bendición que estés en este lugar vamos dígale que bendición que estés en este lugar agárrese la fuerte y dígale si no fuera por mí tú serías el centro de esta noche porque está guapísima los hijos de Dios estamos guapos ¿cuántos alaban al Señor? quiero predicarle en esta noche bajo el tema desafíos, aleluya y opresiones antes del arrebatamiento ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? desafíos y opresiones antes del arrebatamiento la Biblia nos da grandes reseñas amado hermano de lo que es la segunda venida de Cristo en gloria reseñas impresionantes mi alma alaba al Señor de lo que será la segunda venida de Cristo en gloria la Biblia nos enseña como Cristo vendrá a reinar con su pueblo durante mil años como vencerá al anticristo gloria sea al Señor y como vencerá a los ejércitos que se levanten contra el pueblo de Israel en aquel tiempo, aleluya donde Él vendrá en gloria con la iglesia también la Biblia nos enseña mi alma alaba al Señor como serán los juicios en el tiempo de tribulación y de gran tribulación aleluya en aquel momento calamidoso donde seguramente ninguno de nosotros queremos estar porque gloria sea al Señor si estamos aquí en esta noche porque estamos en el Espíritu ¿cuántos alaban al Señor en esta noche? y porque estamos peleando esa salvación aleluya tan gloriosa que nos ha sido otorgada por gracia por medio de la fe aleluya y la misericordia de Dios que ha sido tan grande para con nosotros sin embargo tenemos que entender algo gloria sea al Señor y es que antes de la segunda venida de Cristo en gloria acontecerá un magno evento el más grande de toda la historia en esta dispensación el cual es el arrebatamiento y el arrebatamiento de la iglesia se dará justo antes del inicio de la gran tribulación y aleluya la Biblia nos da una reseña impresionante y la reseña que la Biblia nos da en este evento es que dice la escritura que se tocará la última trompeta ¿cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? y hay muchos aleluyas que han dicho que esa última trompeta es la última trompeta de los juicios del libro de Apocalipsis porque Pablo habla en 1 Corintios 15 versos 51 cuando dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados y en un momento y en un abrir salar de ojos a la final trompeta porque se tomará la trompeta aleluya los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad en 2 Corintios 15 1 Tessalonicense capítulo 4 Pablo dice luego nosotros los que hayamos quedado aleluya seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire ¿cuántos pueden ganar al Señor? y así están siempre con el de la gloria a Dios en esta noche oíganme bien la Biblia habla de que se tocará una trompeta y aleluya hay algunos maestros que han enseñado que esta trompeta y alma lava al Señor es la trompeta que suena en Apocalipsis una trompeta devastadora una trompeta de juicio pero lo cierto es que en el Antiguo Testamento la Biblia enseña que habían distintos toques de trompeta exactamente habían tres tipos de toques de trompeta y uno de los toques de trompeta era el toque de juicio alma mía adora el Señor cuando la trompeta era tocada para juicio eso indicaba que el pueblo tenía que santificarse aleluya y guardarse para Dios porque había la tema dentro del pueblo ¿cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? también la Biblia enseña de que había tiempos donde la trompeta sonaba alma mía adora Dios para la guerra y era cuando el pueblo tenía que prepararse para ir a la batalla cuando el pueblo tenía que prepararse para ir a la guerra cuando el pueblo tenía que prepararse para ir a pelear esta noche de esta noche alaba la gloria de Dios en esta hora y también hay un tercer toque de trompeta que la Biblia habla y es el toque de trompeta de reuniones cuando el pueblo aleluya tenía que reunirse en una convocatoria así como en esta noche que los hijos de Dios estamos reunidos alabando y glorificando al Rey de Reyes cuando la trompeta sonaba para reuniones y alma adora el Señor es porque Dios iba a visitar el campamento es porque la presencia de Dios iba a llegar ahí y el pueblo debía ofrecerle fiesta otra vez y cuando Pablo habla de la final trompeta se está refiriendo a esa trompeta aleluya que sonará por manos de aleluya del Rey de Reyes y Señor de Señores el día del arrebatamiento para reunir a su pueblo hermano Miguel y por qué dice la final trompeta porque en este tiempo aleluya Dios tiene levantado una generación de trompetas Dios tiene levantado una generación que está preparada anunciando ese momento glorioso la venida del Señor está cerca estamos gritando Maranata estamos gritando Maranata 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 Cristo viene Cristo viene levanta tu mano y alaba al Señor yo no sé si usted se ha cansado pero yo sigo clamándole a Dios para que su venida sea pronta escúchame y es por eso que nosotros tenemos que entender que somos la boca de Dios sobre esta tierra y somos una generación de trompetas que está sonando y está tocando la iglesia como tal tenemos una responsabilidad aleluya y tenemos que cumplir con una asignación que se nos ha entregado ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? tenemos un compromiso bien serio delante de Dios y el problema es que muchas trompetas hace tiempo dejaron de sonar el problema es que muchas trompetas hace tiempo dejaron de hacer ruido ¿cuántos alaban al Señor? porque Satanás se ha encargado de cerrarle la boca a la iglesia de mil maneras pero usted sabe algo mi hermano aunque no son todos la Biblia dice que en medio de tanta falsedad todavía hay un remanente que no se ha quedado callado todavía hay un remanente que está sonando como una trompeta encendida como una trompeta dispuesta a proclamar que aunque se levante el diablo los hijos de Dios vamos a ver la gloria de Dios ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban al Señor? dígale que le queda al lado nosotros somos la boca de Dios en esta tierra escúchame pero cuando la última trompeta suene la final trompeta entonces la Biblia dice en Isaías capítulo 33 tus ojos verán al Rey en su hermosura y tu corazón imaginará el espanto y veremos la tierra que está lejos ¿cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿cuántos alaban al Señor en esta noche? y diremos que es del escriba que es del pensador de tributo que es del que ponía en lista las cosas más insignes ¿saben por qué? y si sabía eso porque nosotros vamos a estar arriba y dice liberar la tierra que está lejos y tu corazón imaginará el espanto no lo pasaremos imaginaremos el espanto que esté ocurriendo aquí y vamos a decir que es de ese hombre que le predicamos con todo su dinero ¿a dónde está? es de ese hombre que tenía grandes casas y por esa grandes casas nunca quiso buscar a Dios no es que el dinero esté mal que no hay gente que ama tanto el dinero que el dinero les impide buscar a Dios hay alguien que le dé la gloria pero los hijos de Dios estaremos allá arriba y estaremos pensando qué pasó abajo pero para nosotros no va a la muerte para nosotros no va a haber lamento nosotros estaremos allá arriba pidiendo cara a cara al Rey en su hermosura de la gloria ¿cuántos esperan en ese momento en esta noche? ¿cuántos lo están esperando? impresionante lo que Isaías dicen en el capítulo 33 tus ojos verán al Rey y su hermosura ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? y no es un rey cualquiera es un rey aleluya que entregó su vida por amor a ti por amor a mí es un rey aleluya que no escatimó hasta la última gota de sangre para que la prostituta sea salva no escatimó hasta la última gota de sangre para que el homosexual sea salvo el hombre rechaza el homosexual pero Cristo no lo rechaza Él lo abraza Él lo recibe Él lo perdona Él lo restaura Él lo cambia Él lo transforma de la gloria Dios vega esta noche ahora como iglesia tenemos esa responsabilidad y es de anunciar cuando alaban a Jesús de que Cristo viene no, escúchame bien no formando creyentes nosotros nos fuimos llamados a formar creyentes nosotros fuimos llamados a ser discípulos ¿cuántos hablamos de Señor? discípulos comprometidos con la obra del Señor discípulos que no solamente se congregan los domingos por la tarde discípulos que no solamente vengan a la iglesia una vez al mes o cuando hay culto unido alabra gloria o cuando hay comida se vuelve al avance que es esta noche cuando hay discípulos comprometidos aleluya su alabanza está de contigo en tus labios su alabanza está de contigo en tu boca se vuelve al avance en esta noche cuando hay discípulos comprometidos el pastor no les tiene que estar dando órdenes para que hagan algo ellos están dispuestos a hacer la obra de Dios porque esto no es para grabar al hombre esto es para llamar al rey de reyes hay alguien que diga aleluya grita gloria grita gloria los que alaban a Dios en esta noche y a su nombre aleluya vamos a tratar con cariño al parlante cuantos alaban a Dios ahora pero hay un problema los podemos reventar y meter a prueba al hermano cuantos alaban a Dios diga conmigo hay un problema y ahí es donde empezamos a hablar de Moisés porque Moisés amado fue un hombre llamado desde su infancia impuesto a gran persecución desde su nacimiento Moisés fue expuesto a gran persecución a Moisés lo expusieron a tal manera mi hermano que Faraón comenzó a perseguirlo desde el día que él nació porque Faraón sabía que había una promesa que cuando pasaran cuatrocientos años el Dios de Israel se acordaría de su pueblo fíjese que Faraón tenía más fe que los de Israel porque los de Israel estaban dormidos y por lo tanto Dios hasta los cuatrocientos treinta años se acordó aleluya y volvió sus ojos sobre la tierra cuando el pueblo comenzó a clamar pero la Biblia dice que Faraón estaba percibido y estaba entendido en los tiempos y él cuando se cumplieron los cuatrocientos años comenzó a matar a todo el que nacía de hijo aleluya a todo el varón que nacía porque él sabía que en medio de ellos venía un libertador pero que tremendo cuando alguien tiene un llamado de parte de Dios porque Satanás tratará de matarte en el vientre de tu madre Satanás te tratará de meterte la droga Satanás tratará de mandar a alguna enfermedad para plantarte pero cuando Dios tiene un propósito con alguien aunque el diablo se levante como corriente y lo va a levantar a los mejores de nosotros bandera de victoria y hay alguien que la verdad en esta noche cuando Dios tiene un propósito con alguien él no descansa por eso es que muchos de los que están aquí estamos vivos todavía los trataron de matar los trataron de destruir los trataron de tirar en el piso pero seguimos a la banda de Dios porque había un propósito grande había un propósito glorioso por eso es que puede darle gloria en esta noche con libertad porque ha sido bueno cuando Moisés creció a él se le presentaron sus raíces escúcheme bien y dice la Biblia que él mató a un tipo para defender a sus hermanos pero como las peores traiciones las esperamos no del enemigo del enemigo ya sabemos que es traicionero Viqueas dice de la que duerme al lado tuyo cuídate no confíes en príncipe ni en amigo sino de la que duerme al lado tuyo también cuídate de esa oiga no es de la esposa es de la carne de la chuleta ¿se acuerdan los que la van al Señor? porque la chuleta traiciona Pablo Lloro a Timoteo le dice a Timoteo cuídate de ti mismo cuando hablamos al Señor tenemos un enemigo bien peligroso aparte de Satanás y lo peor que ese enemigo está durmiendo con nosotros todo el tiempo y si nosotros le damos libertad él vence al espíritu aleluya humano pero cuando el espíritu santo que es un ente más grande todavía está dentro de nosotros la carne tiene que aprender a respetar el espíritu hay alguien que le hable hoy en esta noche y entonces Moisés creció y cuando creció dicen los hermanos lo delataron y dice que estaban peleando entre ellos y que con Moisés le dijo no estén peleando entre ustedes ¿cuál es el problema? se van a estar matando y le dijo a uno de sus hermanos ¿qué me vas a hacer? me vas a matar como mataste al egipcio digan conmigo uy usted ha visto esos hermanos que les tratan de ayudar les entiende la mano y en el mínimo momento te pegan las puñaladas por la espalda se acuerdan los que la van a enseñar se acuerdan los que la van a Dios yo sé que aquí no hay de esa gente pero hay en otras iglesias amado aleluya en Maranata no existe ese tipo de gente aleluya gente traidora gente hipócrita gente aleluya salamera ¿cuántos alaban al Señor? no aquí no existe de eso aquí somos una familia se fueron los que alaban al Señor aquí los miembros no hablan mal del pastor ¿cuántos alaban a Dios? aquí los miembros no hacen pequeños concilios para acabar con el testimonio del hombre de la mujer de Dios eso es en otras iglesias en otras visiones que sucede pueden alaban al Señor en esta hora y la Biblia dice que los hermanos los hebreos le dijeron te vas a matar como mataste al otro Moisés dijo ahora si se puso fuerte la cosa porque solo es cuestión de tiempo de que esto salga a la luz ese es otro tema ¿cuántos alaban a Señor? ese es otro tema y salió corriendo y fue Moisés a pasar el proceso de la humillación después de haber tenido propiedades después de haber tenido grandes cosas fue a cuidar las ovejas dejetro en su suelo ¿cuántos alaban a Dios? porque muchas veces cuando Dios te va a llamar te vas a poner a cuidar los de otros primero para ver cómo eres capaz de administrarlos en medio de todo eso Moisés demostró ser eficiente diga conmigo Moisés era eficiente era eficaz en lo que hacía y dice la Biblia que un día aleluya él miró hacia el monte y se dio cuenta de que había una zarza ardiendo y el problema en aquel tiempo no era que la zarza ardiera en ese lugar a muchas zarzas se sentían algunas salían hablando en lengua por allá otras salían danzando por allá así que lo impresionante no era que la zarza hablara en lengua o que la zarza estuviera prendida o que la zarza danzara lo impresionante era que la zarza a pesar del viento seguía encendida la zarza a pesar de la tormenta seguía encendida usted no está entendiendo en esta noche la zarza a pesar de la brisa seguía encendida es una zarza no una zarza cualquiera porque esta zarza no la apagaba la lluvia esta zarza no la apagaba los vientos esta zarza no la apagaba la tormenta esta zarza había prendido El verdadero significado Le va a tener su encendido a todo tiempo Y a Moisés le llamó la atención eso Y dice la Biblia que llegó Y cuando él llegó Él recibe el llamado de parte de Dios ¿Están aquí en esta noche? ¿Están aquí en esta noche? Pero como es típico del hombre Cuando es llamado Moisés comenzó a poner excusas Ya voy terminando ¿Cuántos le llaman al Señor? Van veinte minutos ¿Cuánto? Dice cuarenta Cincuenta ¿Está bien? Diga conmigo Moisés comenzó a poner excusas ¿Usted quiere saber Cuáles fueron las excusas que puso Moisés? Son exactamente las mismas Que muchos de nosotros ponemos en este tiempo Exactamente las mismas excusas Como cuando usted dice Me fui de la iglesia Porque me hicieron malas caras Igualito Se vuelve al avance En esta lucha Me fui de la iglesia Porque estaba llena de chismosos ¿Qué esperaba? Que la iglesia esté llena de santos Si este lugar es un hospital Que está lleno de enfermos Queriendo ser sanados ¿Qué esperaba? Que la iglesia Adame la llora en esta noche Y Dios le dice a Moisés Moisés El pueblo comenzó a clamar Y yo necesito libertad A mi pueblo ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Excusa número uno Moisés le dijo Aleluya ¿Quién soy yo? Para que vaya Faraón Diga conmigo Limitaciones personales Siempre estamos poniéndonos Nosotros mismos Antes que Dios Pero ese es otro tema Avanzo Segunda excusa Capítulo 4 Versículo 1 Dice que Moisés le respondió Diciendo a Dios Es aquí que ellos No me creerán Diga conmigo El temor A la falta de evidencia Del poder de Dios Hay gente que no sale A evangelizar No sale a predicar Las palabras Porque le da miedo Le tienen miedo al diablo Alaba la gloria del Señor En esta hora ¿Sabe por qué? Porque ellos no han aprendido A tener intimidad con Dios Cuando alguien tiene intimidad Con el Espíritu Santo No le tiene miedo al diablo Sabe que Satanás Tiene que respetar A alguien que ha tenido Intimidad con el Espíritu Santo Es lógico Era la primera experiencia De Moisés Pero hasta hay gente Que han tenido Más de una experiencia Y todavía siguen siendo Cobardes Todavía siguen siendo Mielosos ¿Sabe por qué? Porque no han experimentado El amor de Cristo En su vida Porque la Biblia dice Que en el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Si el amor de Dios Está en ti El drogadicto De tu barrio Va a cambiar El borracho De tu barrio Va a cambiar Que lo necesita Dejar Y es por el excusa Amado Número 3 Moisés Aleluya Apela A su falta De capacidad Y de locuencia Y él le dice Entonces dijo Moisés A Jehová Ay señor Nunca he sido Hombre fácil de palabras Y antes de que Aleluya Mire de que tú Hablas a tu siervo Porque soy tarde En habla Y torpe en lengua Aleluya Otra palabra dijo Yo no tengo la capacidad Yo no tengo la capacidad Soy tartamudo ¿Cuánto hablamos el señor? Yo no estoy preparado Para esa responsabilidad Por eso es que yo no voy A la iglesia tanto Porque a mí me da miedo Que me pasen a cantar Ese es otro tema ¿Cuánto hablamos el señor? Yo no oro Porque cuando yo oro demasiado Se me levanta el diablo Pero esa es otra historia ¿Cuánto hablamos a Dios? Yo no ayuno Porque cuando ayuno Se me levanta hasta la suela El perro de la casa me ladra Y nunca me ha ladrado Pero cuando ayuno Me tiene que ladrar Alaba la gloria de Jehová Esta noche Oiga Estaba apelando Aleluya A la falta de capacidad Y a la falta de elocuencia En este tiempo Mi alma daba al señor Y ese es uno de los obstáculos Más grandes Que enfrenta la iglesia Hoy en día Pues hoy en día Aleluya Si no es maestro De instituto bíblico O si no tiene Bachillerato teológico El hombre lo desecha Mi alma alora al señor Pero el hombre no sabe Que esto no es con espada Ni con ejército Acá hay uno que es más grande Y es el Espíritu Santo Por eso es que Dios le dijo Y él le dio la lengua Y el tatamudo Y él le dio los ojos al cielo Si Dios te va a usar No importa Como estés hoy Él te levantará Él te capacitará Y él te pondrá En lugares serendiales Oigan Y voy a estar con el conocimiento Pero decía un mensaje Hace unos días Antes del conocimiento Está mi Espíritu Santo Mi amado Espíritu Santo Si él no está No vale la pena nada Si él no está Puedo tener teología Puedo tener meléntica Puedo tener homiléntica Puedo saber de angelología De demonología De aleluya De setorología Y cuantas cosas Terminan en illa Aleluya Astorología Alá para ver el Señor Cuanto alaban a Dios Pero si no está el Espíritu Santo Los demonios Te van a hacer la guerra Y te van a vencer Conviene tener conocimiento De un conocimiento lleno Del Espíritu Santo Porque cuando el Espíritu Santo Liberto Al que vivo De los de libertades Este será Bernabéa Este vive No es tu eloquencia Ni tu capacidad Es quien te llamó Por eso es que hay pastores Que van para cosas grandes En el Señor Si su fe se acabó La mía está nuevecita Y yo le digo Que Dios no ha terminado Con usted todavía Dios tiene algo Preparado todavía Con su vida Cuanto alaban al Señor En esta hora Diga conmigo Número 4 Hermano Este mensaje Va a quedar incompleto En otras se lo predico Diga conmigo Quiso darle su responsabilidad A otro Así es Aleluya Gloria a Dios Le voy a volver a repetir Quiso delegarle Su responsabilidad A otro Aleluya Y hay una parte Que te toca a ti No todo Usted se lo puede dejar En la mano Dios pagó el precio Por su salvación Pero la unción Tiene un precio Y usted no puede estar Colándose De la unción del pastor Para ver la gloria de Dios Hay hermanos Que ya tienen harto El pastor todos los días 10 de la mañana y 7 de la noche Llamándole El pastor ores por mí Me visitó una bosque Una bosque burjada Aleluya Me salió una cucaracha ren Que estaba endemoniada Ores por mí La gente tiene cansado Aleluya Los pastores Y él te dijo Aleluya Que la unción Solamente es para ellos Ellos tienen una asignación Diferente Pero las señales La responsabilidad Las evidencias La manifestación Del poder de Dios Es para aquellos que creen Para aquellos que caminan en Dios Para aquellos que habían querido Al Rey de Reyes Oh, yo sé que usted no alaba a Dios En esta noche Pero si usted no puede La parte de la gloria del Señor No podemos estar echando la culpa A otro De nuestro fracaso No podemos estar Delegando nuestra responsabilidad A otro A ti te pusieron en tu familia Para que te ganes a tu familia A ti te pusieron a tus hijos Para que te ganes a tus hijos No puede estar esperando Que otro llegue Cuando Dios te puso a ti La iglesia no avanza El pastor es a la gana Esa es otra historia Esta es una noche de recordatorios Diga conmigo Ese es el primer problema De la iglesia Gente con falta de compromiso Gente que son buenas Por el excusas Gente, aleluya, irreverente Gente, mi alma alaba al Señor Que no tienen respeto Por la presencia de Dios Se fueron los adoradores En esta noche ¿Cuántos alaban a Dios En esta noche? ¿Cuántos alaban al Señor En esta noche? La segunda, aleluya, opresión Y el segundo desafío Que tenemos Son las opresiones de Faraón Sobre el pueblo de Dios Satanás se está levantando Como un torrente Mi alma alaba al Señor Tan fuerte, mi hermano Que hoy nuestra familia Corre peligro Aún con lo que están viendo En las redes sociales Satanás está preparando Mi alma alaba al Señor Había tantas armas sigilosas Para pervertir a la generación Venidera ¿Sabe por qué? Porque él sabe Que el libertador Está a punto Está a punto de aparecer Y él quiere distorsionar Imporsionar el diseño Para que tu familia no se salve Para que tus hijos no se salven Pero ahí es donde la iglesia Tiene que levantarse Porque la Biblia dice Que no ignoramos sus maquinaciones Sino que fuimos Sino que fuimos puestos en este lugar Para reprender Las obras De Satanás Hoy se llega a donde Faraón Y le dice Faraón Así dice Jehová Deja ir a mi pueblo Para que me hagan fiesta En el desierto Y le dijo Faraón ¿Por qué hacéis cesar al pueblo De sus tareas? Usted sabe que Satanás Lo que quiere Es que usted no se congregue Satanás está feliz Cuando usted se la pasa Peleando con la vecina Satanás está feliz Cuando usted se la pasa De chismosa todo el día Se vuelve alabanza Esta noche Satanás está feliz Satanás no quiere Que usted cese A liga De las asignaciones Que le ha puesto Porque Satanás Quiere tenerte dormido O anestesiado Se vuelve alaban al Señor Satanás Aleluya No quiere que usted diga Voy a santificarme Él no quiere que usted diga Voy a ayunar Él no quiere que usted diga Voy a levantarme La malunada a orar Él quiere que usted esté tranquilo Diciendo ya Jesús como el precio Ahora me toca Descansar en Él Se vuelve a los que alaban A Dios en esta noche No mi hermano Si Dios está buscando Una iglesia Que esté dispuesta A decirle a Faraón Deja ir a mi pueblo O el Dios Al que yo adoro Aleluya Y por eso pone a Fares Tres horitas de hora extra Aunque solo sean los días Que va al culto Que la rosa de Guadalupe Que el casito cerrado Los días que voy al culto Solamente El resto de los días No hay nada Que se duerme Dentro de la iglesia Si usted brinca Con los benditos coritos Y se duerme Con el mensaje Usted tiene problemas Porque a Satanás Ha puesto un espíritu Dentro de la iglesia Que la gente brinca Con los coritos Y a la hora de la palabra Están durmiéndose Llamando al predicador O alaba la gloria En esta noche ¿Usted ha visto eso? ¿Cuánto le llaman al Señor? Estamos te enseñando Mi alma adora al Señor Los catamales Que se comieron todo el día ¿Cuánto le llaman? Y el problema es que Cuando llegan a la casa Saben que no se duermen Ahí no le da sueño Ahí se le ve el sueño Ahí comienzan a haber tonterías Alaba a Dios Que fuera a la banda En esta noche Alaba a la gloria De Dios En esta noche Están viendo Ven Están metidos Con el teléfono Están jugando Free Fire Alga está dándole Cabida al diablo ¿Cuánto? Alaba a la gloria De Dios En esta noche Te quieren tener afanado Satanás quiere Que lo primero Que usted salude En la mañana Sea el novio Y que lo último Que haga Es despedirse Del novio Y Dios ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Diga conmigo Número cuatro Vamos Diga conmigo Número cuatro Para que no se duerma Satanás Satanás Se ha encargado A una cantidad enorme De falso De falso maestro Y está pedreando A los hombres Las puertas Hacen las puertas Están que en el ministerio Están que en el llamado Hacen lo que sea Para desterrar A los hombres de Dios Porque hoy la gente No quiere que Escuchar palabras de Dios Hoy la gente Quiere que se le esté Sobrando el pecado Hoy la gente Quiere que le estén Diciendo a lo bonito que ellos se ven y al malo del Señor oye a este quiere que le hablen de carros y le escuchen a Miguel mientras Dios tenga salarias en este tiempo se le seguirá diciendo a lo blanco, blanco y a lo negro, negro porque mientras usted no reciba verdad de Dios usted va a seguir en su pecado contento porque ahora le llaman debilidad a la adulterio esa es otra historia para que no se vaya ahora voy a seguir con el mensaje ahora, no, y que le pasó a la hermana es que tuvo una debilidad, cayó en fornicación pecado es pecado no, pecado es pecado ahora muy diferente que yo le diga perro y cerdo, ese es otro otra cosa pero mientras sea adulterio para Dios seguirá siendo adulterio y si usted muere en adulterio usted va para el infierno aquí no hay maquillaje aquí, aleluya el único repello es el que tiene que poner su intento para resistir la palabra ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban a Dios? se fueron los que alaban al Señor tan serio ya como voy a terminar tan serio ¿cuántos alaban al Señor? mire, la gente no quiere escuchar palabras de Dios voy a enfrentar una línea de hombres que están diciendo que el arrebatamiento no existe que eso es un cuento de hadas aleluya que eso es una mentira ¿cuántos alaban al Señor? que eso es una falsedad hace poco se levantó un tipo ahí amén que hasta me bloquearon las redes sociales por causa de él diciendo que el arrebatamiento no existía gloria sea al Señor y comenzó a denunciar a todo predicador que defendía que el arrebatamiento si era real a eso nos enfrentamos los hijos de Dios en este tiempo ¿y sabe cuál es el problema? que Satanás está teniendo más conocimiento que la iglesia alábalo porque cuando pasa un testigo de Jehová por su casa usted que se la pasa de flojo todo el día al día facebookeando y haciendo tontería y no lee la Biblia ¿sabe lo que usted hace cuando pasa el testigo de Jehová por la casa? le cierran la puerta mientras él sigue contaminando a otro cuando alguien anda lleno del Espíritu Pablo le dijo a Tito contiende ferventemente miente por la fe contiende ferventemente miente por la fe aleluya porque si usted tiene la verdad si usted tiene el Espíritu Santo ¿por qué se le ve comer al diablo? mientras él anda contaminando gente vamos a darle la cara a Satanás vamos a decirle que hablo y él es Pereira la Pereira va el peito va por la vía no del doble lado ni rodilla delante de Bajal pero claro mientras usted siga haciendo todo menos leer la Biblia mejor es esconderse como conejo sin tener seguridad de salvación hoy en día los evangélicos se le esconden hasta los católicos ya ni se diga los adventistas ¿cuántos me llaman señores? ¿saben por qué? yo decía en un mensaje yo quisiera que la iglesia de Cristo tuviera a mi alma alaba al Señor pie de testigo de Jehová rodillas de católicos y mente de adventistas ¿saben por qué? porque los adventistas tienen un conocimiento tergiversado pero profundo los católicos tienen una rodilla ofreciendo de sacrificio a Santo Domingo los testigos de Jehová tienen unos pies y una puntualidad para evangelizar mientras la iglesia que tiene la verdad está dormida hablando lengua en las cuatro paredes caramba mira mi impresión a verlo hablar en lengua a mi impresión a la pasión que usted tiene por las almas ay 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 ¿cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? ¿cuántos pueden alabar al Dios? que lo traigan a una posta para la gente tranquila que hagan a un hereje la gente tranquila porque ese no te va a decir que ore ese no te va a decir que salga ese te va a decir pacta mil para que te lleve diez mil que el Señor reprenda al diablo en esta noche escúcheme bien hay una guerra declarada contra la apostasía y si la apostasía nos tira nosotros le vamos a tirar también vamos a pelear en este tiempo vamos a apoyar a los hombres de Dios vamos a apoyar a los hombres que se están esforzando a los hombres que no han retrocedido a los hombres que se están parando en la brecha a los hombres que no le importa si hay ofrenda no hay ofrenda a los hombres que no le importa si hay dinero no hay dinero a los hombres que no le importa si hay comodidad no hay comodidad vamos a apoyar la palabra de Dios ¿cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche? ¿cuántos están de acuerdo? ¿cuántos alabanseñor? porque escúcheme por estar encerrado las falsas doctrinas proliferadas y en nuestra denominación hablando del pentecostalismo en general hay más de mil herejillas metidas sutilmente ¿cuántos alaban al Señor? ¿por qué? porque los atalayas comenzaron a callar los atalayas comenzaron a dormirse ya no hay nadie que después de la primera paliada que le dio Faraón quiera volver a entrar de nuevo delante de él para enfrentarlo ya son pocos todavía hay dos o tres Moisés que dicen me sacaron una vez pero voy de nuevo porque el pueblo necesita ser libre y para eso es que estamos aquí en esta noche para, aleluya comprometernos con el Señor porque a pesar de las opresiones que estamos viviendo antes del arrebatamiento viene peor ya en México los homosexuales se están casando entre ellos mismos ya en Guatemala los homosexuales se están casando entre ellos mismos ya aquí si un homosexual quiere entrar a un baño de mujeres tenemos que respetarlo cuantos alaban al Señor en esta hora porque si no vamos presos mi alma alaba al Señor estamos siendo oprimidos Satanás ha pesado las cargas contra el pueblo de Dios prepárense mire yo no le voy a decir que vienen tiempos gloriosos tienen tiempos de persecución tienen tiempos de sufrimiento ¿sabe cómo le llama eso la Biblia? le llama principios de dolores pero también sabe algo y pronto 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 se escuchará en el cielo la trompeta sonar y los que andan en santidad polagando a los sueles la trompeta y eso si vale la pena podrán venir opresiones ya voy terminando en esto podrán venir opresiones persecuciones es normal porque Satanás sabe que le queda poco 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 nos van a oprimir nos van a perseguir miren lo que dice la Biblia respecto al llamado de Moisés capítulo 1 versículo 8 de Éxodo entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo que aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo a guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que lo molestasen con las cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés pero cuanto más los soprimían tanto más ellos se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios tenían peor de los hijos de Israel sabe que lo que el diablo no puede negar que aunque te quitó la comida aleluya tú sigues multiplicándote y aunque que te quitaron el trabajo tú sigues multiplicándote y sabe que lo que el diablo le enoja y aunque que te quiso ver en el piso y aunque te quiso ver caído tú sigues alabando a Dios eso el diablo no lo soporta Satanás no soporta cuando los golpes que te dio para matarte apenas le alcanzaron para tirarte al piso de rodillas llamándole a Dios diciéndole Señor que hay un avivamiento hay un levantamiento da el tiempo de gloria y escúcheme bien estamos a punto de experimentar el más grande avivamiento que ha ocurrido en la historia la iglesia está a punto de multiplicarse la iglesia está a punto de reunirse completa para ver la gloria de Jehová estamos a punto prepárese porque viene un tiempo que en medio de las opresiones ese hijo que está en las drogas va a cambiar el puro de marihuana por aleluya un micrófono en la boca ese hijo que está en el alcohol va a cambiar esa botella de guaro por una biblia en la mano yo no sé si usted puede la mano a Dios en que está ahora yo voy a empezar a cambiar porque usted está peleando la batalla para hoy que ha querido oprimir que ha querido tener en el piso son sufrimientos Jesús lo dijo en el mundo tendréis aflicciones en el mundo se levantarán dolores en el mundo vendrán persecuciones pero confiad yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo hay alguien que dé la gloria Jehová y a su nombre y a su nombre aún con los gigantes de hoy que se nos ha levantado vamos a ver la gloria de Dios aún con la gente global vamos a ver la gloria de Dios aún con el ecumenismo vamos a ver la gloria de Dios aún con la doctrina de demonios vamos a ver la gloria de Dios cuántos haremos el Señor que nos oprima lo que quiera pero somos una misión que se multiplica somos una iglesia que se multiplica vamos a ver la gloria de Jehová sin quitarle ni ponerle a la palabra de Dios cuántos están preparados para multiplicarse cuántos levanten su mano los que han pasado prueba en este lugar los que han llorado voy a levantar las dos eso no es novela pero sabes que dice la Biblia en Apocalipsis 310 por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra sabes que dice te guardaré de no en sino de porque hay gente que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación pero no vamos a pasar él nos guardará de y la palabra guardar es esconder de de la prueba que viene sobre la tierra nos esconderá hermano Miguel adonde aleluya adonde nos esconderá Jesús lo dijo si yo me fuere os prepararé el lugar otra vez y os tomaré a mi mismo para donde yo estoy vosotros también estéis yo no sé si usted lo sabía pero el color de su casa en el cielo es morada la Biblia dice que la casa de mi padre es mucha morada sabe usted no lo sabía sépalo el profeta Isaías en el capítulo 26 versículo 20 dice anda pueblo mío entra a tus aposentos cierra atrás de tus puertas y escóndete por un poquito por un momento entre tanto que pasa la indignación cuánto pueden alabar al Señor Apocalipsis 3 8 dice yo conozco tus obras y es que he puesto delante de ti una puerta abierta aluya porque aunque tienes pocas fuerzas han guardado la palabra de mi paciencia y no han negado mi nombre cuántos pueden alabar la gloria del Señor en esta hora cuántos han negado el nombre de Cristo en este lugar yo no sé si te lo han negado pero yo no lo niego y lo negaré y tendré la necesidad de negarlo aleluya porque cuando me pongan a negar el nombre el nombre del Rey que yo voy a estar arriba no habrá necesidad manténgase firme pares en la brecha en medio de los sufrimientos en medio de las opresiones manténgase firme alabando a Dios y sabe algo la Biblia dice que cuando estas cosas sucedan hervíos y levantados porque vuestra redención está cerca iglesia del Señor ese momento se ha llegado hoy está más cerca que nunca hoy está más cerca que nunca y sabe quiénes se van Isaías 33 15 16 lo dice el que anda en justicia el que habla a los rectos el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no dejarse soborrar el que tapa sus oídos para no oír música del hermano Manuel cuantos alaban al Señor el que cierra sus ojos para no ver cosas malas este habitará en las alturas fortaleza de roca será su lugar de refugio y se le dará su paz y sus aguas serán seguras cuantos alaban al Señor escúchame en aquel tiempo Israel fue libre y en este tiempo la iglesia no es ni el Israel espiritual la iglesia no es ni los gentiles la iglesia es la conformación de dos pueblos que Dios en su infinita misericordia de dos pueblos hizo uno un tercer pueblo esa es la iglesia y la promesa para la iglesia amado hermano es la siguiente porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados aleluya nosotros que habíamos vivido y habíamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él iglesia del Señor nos enfrentamos a grandes desafíos desafíos depresivos de dudas de persecución y tenemos dos opciones como iglesia del Señor comenzar a ponerle excusas personales a Dios comenzar mi alma alaba al Señor a delegar nuestra responsabilidad a otros comenzar gloria sea al Señor para siempre a culpar a otros de nuestros errores comenzar a esperar tener un título o un cargo en la iglesia para comenzar a adorar al Señor o tenemos la opción de comenzar esta misma noche esta misma noche ¿qué va a hacer usted? le pregunten esta noche para concluir está adorando como debería adorarle a Dios está haciendo lo que se le mandó a hacer o de plano no está haciendo nada ¿qué estás haciendo con tu vida en esta noche? ¿qué estás haciendo por el reino de Dios? jóvenes ¿qué están haciendo por la obra de Dios? ¿cómo se están llevando el evangelio? se lo están llevando el aire tranquilo acomodado ¿qué está pasando? gente que ha temorado ya no lo hace te están afanando te están estancando por eso es que cuando la depresión llega y te visita lo primero que viene a tu mente es el deseo de matarte de quitarte de la vida de decirle a Dios no sirvo para nada porque sabe algo sea de cuidado de su responsabilidad porque la clave para mantenerse firme en el evangelio es mantenerse lleno de Dios y mientras usted más lleno esté de Dios menos oportunidad tendrá los demonios para atacarte menos oportunidad tendrá el diablo para destruirte ahora la pregunta es ¿qué tan lleno usted está de Dios? ¿qué tan lleno está usted de Dios? ¿será que estamos suficientemente llenos o solo somos apariencia para que nos vea eso usted lo sabe porque después de Dios alguien que se conoce bien es usted mismo yo no usted sabe las mañas que tienen los secretos usted sabe usted sabe las veces que le dice al Señor perdóname por ser tan mañoso las veces que le ha dicho a Dios Señor quítame la vida no sirvo para nada usted lo sabe usted lo sabe ahora estas cargas y estas opresiones traen frustración delante del pueblo momentos de dificultades y yo quiero aprovechar este tiempo porque sé que cuando estoy abajo somos amigos y miran el risueno y todo el rollo usted se lo sabe pero aquí tenemos un compromiso con Dios yo quiero hacer el llamado si alguien me dice Mano Miguel yo estoy pasando problemas de depresión Mano Miguel yo estoy pasando por un proceso donde yo deseo tirar la toalla Mano Miguel yo estoy pasando por un proceso donde yo no voy a tomar yo ya llega la noche yo quiero orar mi boca quiere abrirse pero no la puedo abrir hay algo que ata mi mente en esta noche yo quiero hacer un llamado a ese tipo de gente para orar por ellos para ponerlo delante del Señor y clamarle como iglesia a juntos para que Dios le dé nuevas fuerzas Mano Miguel estoy lidiando por la culpa no aguanto más a Dios me interesa el pecado que haya cometido así se lo digo no me interesa a Dios no le interesan tus errores a Dios le interesa que tú sanes que tú seas libre que tú seas lleno del poder de Dios hace unos días estuvimos en Iquinomo predicando la gloria se derramó los niños recibiendo el Espíritu Santo poderoso impresionante pero había una muchachita que me llamó la atención la muchachita estaba en el altar y estaba lidiando con una violación de su padrastro llegaba por la madrugada abusaba de ella y la amenazaba si le decía a tu madre o le decía al pastor te mato y la niña me dijo pastor yo no aguanto más la culpa me está matando porque siento que tengo que fallarle a Dios obligadamente siento que tengo que fallarle a Dios sin yo querer porque mi padrastro comenzó violándome hoy lo disfruto usted sabe cuánta gente están callando sus pecados cuántos de los que estamos aquí cargamos pecados ocultos muchas veces y sabe cuál es el problema que el peor castigo para el pecado oculto es el miedo a ser descubierto no hay castigo más grande para el pecado oculto que el miedo a ser descubierto a qué hora me ven a qué hora me descubren a qué hora se dan cuenta y sin darte cuenta eso vino matando tu relación con Dios vino apagando a la adoradora que tú eras vino apagando el adorador que tú eras el maltrato el abandono de un ser querido yo no sé cuántos problemas pero esta noche Dios quiere hacerte libre ponte sobre tus pies en esta noche y con sinceridad escúcheme bien dígale al Señor que Él que Él liberte y baje con esas cargas que esto tiene no sé a qué demonios se enfrenta pero en estos cinco minutos usted va a clavarle al Señor que decirle y yo va tú lo